¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir apoyando, impulsando a este movimiento de personas que quieren un objetivo justo, que es que sus hijos y sus hijas puedan estar en estancias de nuevo y no quitaremos tampoco el dedo del renglón hasta lograr el objetivo. Que el programa de estancias infantiles vuelva a implementarse y las niñas y los niños se encuentren de nuevo bien cuidados, alimentados y educados a través de las estancias infantiles.